¡Aplausos! 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 Para bien, para bien, para bien mi corazón Dios manda su fuerza a salud y bendición Pa' bien, pa' bien, pa' bien mi corazón, Dios manda su fuerza, salud y bendición, a la cerca conocida manera humana nos da unir, hace día un día grande y jamás no volví a olvidar. Trompet nanta soné, viol nanta toqué, fue bajo y guitarra y nos vos, a nos canter. Trompet nanta soné, viol nanta toqué, va bien los turtadurna, va bien, di corazón. Pa' bien, pa' bien, pa' bien, di corazón, Dios donna su fuerza, salud y bendición. Pa' bien, pa' bien, pa' bien, di corazón, Dios donna su fuerza, salud y bendición. Pa' bien, pa' bien, pa' bien, di corazón, pa' bien, pa' bien, di corazón, Dios donna su fuerza, salud y bendición.